¿Qué tiene que hacer el colombiano para vivir como de su ciudad de pueblo? De pronto, había mucha expectativa con el tema de qué tanta gente iba a ir a los estadios. Entiendo que se ha vendido casi el 80% de la boletería y eso habla mucho del compromiso de la gente y que vamos a disfrutar de los mejores jugadores en esa categoría y que en el futuro van a ser aquellos que van a ser los jugadores de los equipos grandes del mundo. ¿Y el equipo nuestro qué concepto le merece en la sub-20? Nos ilusiona por lo hecho en la Copa Esperanza de Toulon. Entendieron que el golpe dado por parte de su mal rendimiento en la Copa América o en la clasificatoria en Ecuador les permitió madurar y ahorita estar más armados para lo que va a ser el Mundial Juvenil. Valmir Jorge, jornalista de Brasil, de Radio Educadora de Sao Paulo. De Sao Paulo. ¿Cómo has visto esta estrategia de apoyarse en un futbolista como Oscar Córdoba para promocionar el Mundial Sub-20? Sí, nosotros lo hacemos muy interesante, muy oportuno porque Córdoba es un gran vencedor, es un ejemplo para los chicos en Brasil, para los chicos también en toda Colombia. Es el último gran nombre porque en Brasil hay muchos como Rincón, que es gran ídolo, como Asprilla, como el Pibi Vardirama, y tantos Aristizábales de Sao Paulo y otros equipos de Brasil. Es un gran ejemplo Córdoba para esta competición. ¿Qué conoces de Colombia y qué recomendarías? ¿Alguna vez has estado en Colombia? Sí, estivemos muchas veces, especialmente con San Pablo, yo era periodista de San Pablo, en Medellín, en Bogotá, en otras grandes capitales como Cali, jugando peleando contra América, es un bello país y me encantaría volver para allá, especialmente ahora para este Mundial. ¿Por qué te gustaría volver? Me gusta porque es un pueblo caliente, un pueblo hospitalero, las chicas pelas calles todo el tiempo, en América del Sur, decimos que en Brasil, en Colombia, donde toda parte se ven muchas chicas bonitas, un pueblo hospitalero, un bello país, me encanta. Les quiero contar de mi país, Colombia. Hoy les voy a presentar a Cali, sede de la Copa FIFA Mundial Sub-20. La capital mundial de la salsa, donde el cielo tiene su cruzal, una ciudad pujante e industrial, donde podrás disfrutar una rica oferta de turismo religioso, de naturaleza y aventura. Ven a disfrutar de la gran fiesta del fútbol que se vive en Cali. Los espero. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar.